Los asambleístas del MAS cuestionan la legalidad de los dos proyectos de ley presentados a la Asamblea Departamental. Es ambiguo. En otras palabras, carece de una fundamentación legal. Fíjense, y no se menciona absolutamente dónde, qué artículo se ampara. El único órgano para modificar, abrogar una ley nacional es la Asamblea Plurinacional. Ahí se ha establecido. Por lo tanto, que esta Asamblea quiera aprobar un informe diciendo que tiene competencia, que a través de una ley... Los verdes, a estas alturas, después de casi cinco años de gestión, preocupados para salvar a Rubén Costa, si no fuera así, que no se aprobara el tema de los estatutos autonómicos y la adecuación a la constitución política del Estado, Rubén Costa no puede ir a la reelección.